Estamos acá para mostrar una nueva didáctica del aprendizaje motriz. Es una mirada sobre la motricidad que tiene que ver con el siglo XXI. Que más allá de resultar una novedad tiene una eficacia notable. Esta nueva didáctica la aplicamos en varias fases de edad y con diversas personalidades deportivas y no deportivas. Esto lo aplicamos con distintas fases de edad y con personas que tienen que ver con el deporte o no eventualmente. ¿Por qué aplicarla en Cuba? Porque en Cuba hemos encontrado, antes de todo, al Dr. Pavel que está disponible a hacer esta experiencia. Ante todo en Cuba porque encontramos al Dr. Pavel del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano que está muy bien predispuesto para hacer esta experiencia. El cual nos ha aclarado la importancia que tiene el deporte en Cuba. Sobre todo en la educación de la joventud. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la educación de los jóvenes. ¿Qué experiencia se llevó entonces usted del taller internacional que impartió? ¿Cómo fue el intercambio con los estudiosos cubanos? ¿Y qué cree de la implementación del futuro de este método en Cuba después de ese curso? ¿Había impactado con la cultura del deporte cubano en 1978? ¿Por qué en ese momento era el entrenador de la selección de Italia de voleibol? Después seguimos los contactos con el voleibol cubano, pero aparte siempre fue interesante mirar qué hacían los cubanos en la biomecánica y en otros aspectos del deporte. Y sobre todo ha tenido un impacto positivo con mis amigos neurologos que tienen una gran estima de la ciencia cubana. Y sobre todo porque tuvo un impacto muy positivo sobre la mirada de los neurólogos que él conoce en Italia y en otras partes del mundo, que miran muy bien esta área científica en la sociedad cubana. ¿Entonces cree que es posible que este método tenga éxitos en Cuba y que ayude sobre todo al movimiento deportivo cubano? Ahora, estamos seguros de esto, debemos trabajar. Al final del trabajo podremos ser más precisos porque si trabajamos conjuntamente, seguramente los resultados obtenemos. Estamos seguros de que funcionaría bien, pero tenemos que ver que se haga el trabajo y cuando podamos ver los datos vamos a poder tener la certeza. Nosotros estamos construyendo algo. Al final de la construcción podemos ver el efecto de esta construcción. Estamos haciendo una construcción. Cuando termine esta construcción vamos a ver qué efecto causó. Naturalmente tenemos algunos datos iniciales sobre los cuales construir y paso a paso veremos si tenemos que ajustar algo. Perfecto. Ya. Empezamos primero